bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva sección al primer unboxing del canal chicos estamos aquí en mi canal soy dani gamer dani en el canal el primer unboxing del canal chicos como veis ya en pantalla el primer unboxing del canal es de lightestrain limit edition que bueno que esta versión es la comprada por en game que te regalan a dos figuritas como ya veréis aquí viene chloe y rachel compradas en game así que están tope guay vale como veis tienen para posición para ir agarrada la mano y aquí está la primera de todas es es chloe como veis un fallo de la figurita para mi opinión si es el personaje pero tenía que traer el flequillo azul tenía que traer el flequillo azul como la veis como la veis vale ahora otra esta es rachel vale vamos a apartarlo un poco esta rachel la veis ahí vestida está tope guay está chula vale bueno esta es lo único que tengo que decir que me ha venido fastidiada la base venía fastidiada no me da cuenta hasta llegar a la casa venía fastidiada vale así que tiene una posición de cogerse de la mano y las dos juntitas a todos los lados vale y nada temas del de la edición limitada vale aquí está aquí está el juego vale la límite de edición vale como veréis bueno ya le quita plástico he tenido que volver a hacer un boxing vale voy a quitar lo que viene lo que viene lo que no viene y abrimos y sacamos si quiere salir vale bueno aquí está el juego si le veis vale está guay estoy haciendo sombra vale o play 4 guay el paraguay vale pues viene una parte de la caja está bastante chula viene el disco el show trunk en la música del juego vale y ahora aquí que nos la regalan vamos a abrirla que viene toda la música está bastante chulo seguramente que pondré alguna de las canciones en el vídeo vale y para que atrás vienen las canciones también para que la veáis bien y viene aquí el librito que son está bastante chulo vale estoy intentando ver para que se enfoque bien y se vea todo bien tampoco es una cámara del más allá vale vale ahí y vienen carátula a chloe rachel creo que es elliot y la otra no sé quién es si es más o quién es vale pero bueno viene bastante chulo voy a abrirle un poco para que veáis lo que hay por dentro si se puede ver vale bueno aquí viene la portada aquí me parece aquí se debe a rachel vale y aquí arriba se ve a chloe vale bueno viene imágenes parece que vienen imágenes foto del juego a sitio de juego visitar vale hay que decir que que eso poco a poco vale bueno no hay mucho más que ver vale del juego de la revista no sé bueno a ver hay mucho más que ver pero si lo queréis comprarlo vale que mirar aquí vienen con el traje no sé si lo estaréis viendo más o menos aquí vienen con el traje ahí viene el este el prescop y vienen cosas interesantes fotos imágenes y esas cosas vale así que está guay vale nada está bastante guay a mí me gusta la verdad por eso lo pilla vale y bueno y aquí es el juego que viene la portada esa portada que sale del padre ahí y strong de y strong vale bueno lo siento mi inglés es malísimo ya lo sé pero bueno abrimos y como veis aquí vienen las las cajas para lo del código y aquí viene el juego vale pues nada este ha sido el embossing sé que no es muy largo sé que esto pero bueno viene bastante chulo vale hay que decirlo vamos a poner esto por aquí eso así que mientras que hago mientras que veis el vídeo vale no puedo no sé no sé cómo ponerlo para que se quede vale así que lo siento chicos vamos a ponerlo así vale vamos a ponerlo así es un problema del directo y bueno y bueno este es el unboxing de el primer unboxing de mi canal vale es decir que la serie se después de este vídeo habrá serie vale empezaré a grabar grabaré la versión del pc ya que en ps4 no tengo capturadora así que grabaré la versión del pc así que espero que vayáis al vídeo lo veáis y lo y lo sigáis vale así que no tengo mucho más que decir vale espero que os haya gustado si ha sido así me encantaría que dejarais un me gusta que me siguierais que compartierais el vídeo con vuestro amigo, familia, animales, vampiros, zombies y todo el mundo que os ocurra y nos veremos en otro vídeo con más mucho mejor y con más vale adiós chau